Bueno, seguimos recorriendo Guatemala, aquí estoy en La Antigua. Voy a ir a saludar a mi amiga Laepa. Laepa es aquellas personas súper extraordinarias, simpáticas, parranderas, que después de tener una vida muy cómoda en la ciudad de Guatemala, decidió dejar todo por venirse a vivir a La Antigua. Lo último que supe de ella, me comentaron mis amigos, es que ella trabaja en un bar aquí en Antigua, Guatemala, así que llegaré, sorpresa, a ver si me acepto un cafecito. Así que, acompáñenos, echamos un cafecito como ella. ¿Qué tal, papo? ¿Cómo vas? Hola, ¿y qué vas? Mirá, tú buscando Laepa, ¿sabes dónde está? ¿Por allá? ¡Buenos! ¡Hola! Hola, Laepa. ¿Qué tal estás? Me asustaste. Mirá, te traigo un cafecito, entonces me lo aceptás. ¿Por qué pegaste el brinco? ¿Cómo está, Laepa? Estoy acostumbrada a decir salud. Mira, vos, tengo una pregunta sincera, que me quedé con la duda a la hora de ver Facebook. ¿Cómo te llamás vos? Elisa. Elisa. Elisa Paola. Elisa, ¿verdad? Mi mamá marcaba mis útiles del colegio, los marcaba con mis iniciales, pero como que no le gustaba, no sé por qué. Mi mamá es bien temática con ciertas cosas y no le gustaba ver él como E, P, M. Entonces le puso la A, porque ella como que le gustaba la sincronía de vocal, consonante, vocal, consonante. ¿Por qué teniste de vivir a la Antiguos? Porque me aburrí en la ciudad, porque mis papás se estaban divorciando y me aburrí de guate. Supuestamente venía solo por un año como para ahorrar más pisto. Estando en la calle del Arco, conocí a Angie, que es una argentina, que me dio mi primer trabajo. Yo no sabía nada de nada de bares más que tomarme los tragos. De ahí me ofrecieron trabajo acá y ahora miro todo lo administrativo, ya casi no trabajo tanto allá detrás de la barra. Pero mira, lo interesante es que vos cada día conoces a distinta gente, distintas nacionalidades, o distintas historias. Viajás todos los días, o sea, sin tener que ir a ningún lado. Entonces no tenés que salir de guate para viajar. Claro, y feliz, pues. Sí. O sea, me viste aquí a liberarte, a conocer gente nueva, a gozártela, a vivir tranquila, sola, a hacer lo que se te dé la gana, comer como se te dé la gana, disfrutar la vida con tu trabajo. Excelente, la verdad que qué envidia. Bueno, te dejo que tengo que seguir visitando cuates. A la voz que van a verte, de verdad. Me llevo mi cafecito. ¿Me llevo la taza? Sí, claro, la taza. La verdad que fue excelente verte y que me encantó que esto fuera la mejor excusa para seguirte visitando. Bueno, adiós. Yo, pues, te quiero. Fuerte, bueno, dice. Igual. Chao. Aquí estamos saliendo a visitar a la EPA. Realmente, si bien es cierto que somos cuates de toda la vida y nos habíamos echado los tragos de vez en cuando, esta es la primera vez que logro sentarme con ella y tener una plática sincera y como amigos. Así que realmente el café fue una excelente idea de llegar a sorprenderla. Se vieron, casi la matamos de un susto, pero pudimos platicar una cosa un poquito más profunda si nos explicó de la diferencia entre vivir en la ciudad de Guatemala y vivir en la antigua y de todas las culturas que ha llegado a conocer y las amistades que ha tenido. Así que realmente nos abre un poco la cabeza pensar que vivimos un poquito encerrados y es momento de abrir la mente. Así que fue excelente tomar el cafecito con ella. Sigamos por la próxima historia. ¡Gracias!